A mí me gusta la rumba porque tiene candela, tumba amabó, así me digo monina cuando sonó suave el quinto, y ya tú lo ves. Para bailar la rumba hay que ponerse muy duro, sí señor, como él, tumba amabó, así me digo monina, tumba amabó. Música A mí me gusta la rumba porque tiene candela, tumba amabó, así me digo monina cuando sonó suave el quinto, y ya tú lo ves. Para bailar la rumba hay que ponerse muy duro, sí señor, como él, tumba amabó, así me digo monina, tumba amabó, colonia baila la rumba. Tumba amabó Tumba amabó Tumba amabó Qué saborosa está la rumba, Tumba Mabo, Humberto Bello en el piano, Tumba Mabo, Boloña baila la rumba, Tumba Mabo. Tumba Mabo, Tumba Mabo, Tumba Mabo. Tumba Mabo, Tumba Mabo, Tumba Mabo.